...como es una costumbre ya, a partir de este horario, durante los próximos 60 minutos, con distintos temas, a través del ONCE TV. Comenzamos nuestro programa contándoles un poco, bueno, el tema que vamos a abordar en este primer bloque. Vamos a hacer referencia a la Ayurveda, y ya le vamos a estar contando qué es. Nos acompaña, está con nosotros una terapista ayurvédica. Para que usted tenga una idea, terapista ayurvédica es como decir medicina hindú. Y ella estudió y vivió muchos años en Holanda, y ahora volvió a la ciudad de Paraná para poder instalarse, para poder trabajar. Y está con nosotros hoy, con ella vamos a charlar. Su nombre es Guillermina Minicucci, le damos la bienvenida, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Bueno, hablemos un poco de la Ayurveda. ¿Qué es la Ayurveda o qué se entiende por Ayurveda? Bueno, Ayurveda en principio es una palabra sánscrito, que es el antiguo lenguaje, idioma, de los Vedas, que vivían en el Valle del Indo, anteriores a los hindúes en este momento, a los actuales. Y significa Ayurveda y Vedaestudio. O sea que es el estudio de la vida, el conocimiento de la vida. Para llegar quizá a un posible estado de salud. El tema es que es un sistema curativo que tenían los Vedas, entre otros trantos como la astronomía, matemáticas, el idioma sánscrito, una cultura muy rica en su momento, que bueno, después por diferentes invasiones desapareció y se han compilado esos libros de Ayurveda para sacarlos a la luz. Y eso fue hace más o menos 5.000 años atrás. Perfecto. Estamos hablando de 5.000 años atrás y de terapias curativas, ¿no? O de un sistema de, digamos, de procedimientos para poder curarse. Ahora esto está directamente relacionado con lo natural. Exacto. Digamos que se busca el despertar de un equilibrio entre lo que es la naturaleza, las hierbas, los minerales, el hombre, su espíritu, su alma y sus actividades diarias. O sea, se busca el equilibrio para poder mantener todos los elementos de nuestro cuerpo en equilibrio, en estado de balance, digamos, para mantenernos en estado de salud. Cuando hay un desequilibrio, ahí se produce o se va por el camino de la enfermedad. O sea que tenemos que mantener en equilibrio tanto el cuerpo, la mente como el espíritu. Como el espíritu. Por medio de estas hierbas, la forma de vida, las actividades, el alimento correspondiente a nuestro biotipo, porque Ayurveda se rige por biotipos. No necesariamente lo que le hace a usted bien me va a hacer bien a mí, lo que lo hace adelgazar a usted me va a hacer adelgazar a mí. Cada cual tiene su, digamos, huella digital de nacimiento, que es el biotipo. Y eso se saca cuando alguien viene a una consulta y, bueno, se ve el tipo de problema que la persona tiene y de acuerdo a eso se lo puede manejar, digamos, se lo lleva por el carril de la forma de tratamiento natural, con hierbas y la terapia. Esto es algo que se viene practicando, por sobre todas las cosas en la India, desde hace 5.000 años atrás, ¿no? Es una forma de... ¿Podemos llegar a decir que se ha tornado como una forma de profesar algo o de religión? Hay mucho del hinduismo en Ayurveda. Hoy en día, en la India, es una filosofía de vida hacer Ayurveda. Es un sistema que se transmite de abuelas a hijas y así generacionalmente. Ellas saben que, por ejemplo, si alguien está mal del hígado, bueno, tómense un limón. Son ese tipo de, llamémosle quizá medicina popular, que se le puede llamar. Está incorporado en la cultura, está incorporado en la religión, es parte de la vida de ellos. Y es una forma de vivir muy sana que quizá en el occidente no estamos acostumbrados a tenerla y sería un buen ejemplo para todos, ¿no? Bien, ahí hay un punto de inflexión, digamos, ¿no? Si comparamos el oriente con el occidente, tenemos diferencias que son totalmente contrapuestas, o sea, en la alimentación, en la forma de vivir, en la forma de encarar la vida, en la forma de manifestarnos. Hay, digamos, cosas que nos separan y que quizá son inversamente proporcionales en un lugar y en otro. ¿Es posible aplicar el Ayurveda aquí en el occidente? Sí, por supuesto que sí. Es más, Ayurveda está, sin darnos cuenta, todo el tiempo alrededor nuestro. Cuando tenemos la piel seca nos ponemos crema. Eso es Ayurveda, buscar un equilibrio entre lo seco y lo húmedo. Es entre lo que está demasiado fuerte en nuestro cuerpo e intentamos calmarlo. Por ejemplo, nos cayó mal en una comida, nos tomamos determinado té de boldo. Eso es Ayurveda que todos lo hacemos, lo hacemos continuamente, pero no nos damos cuenta. La cosa yo creo que pasa, el arte pasa por ser un poquito más consciente de lo que uno ingiere, de lo que uno come, de las actividades que tenemos, no automatizar tanto nuestra vida, no automatizar tanto las comidas y creo que si uno es un poquito más consciente de todas estas actividades, tiene más posibilidades de mantenerse en estado de salud. Bien, es buscar el equilibrio continuamente. Continuamente. ¿Qué hace de la Ayurveda una práctica excepcional? En este caso una terapia excepcional. ¿Qué hace? Esa es una buena pregunta. Que es simple, simple sobrellevar, que es un continuo buscar, es una búsqueda continua de armonía y que cuando se la encuentra es maravillosa. Encontrar una armonía entre nuestro cuerpo, nuestra mente y el espíritu, yo creo que no hay... No hay punto de compasión. No hay punto de compasión, exacto, exacto. Y no es difícil de encontrarla, hay actividades como el yoga, la meditación, buena alimentación, por las cuales nos llevan a esos estados de tranquilidad también, de descanso, de armonía, a bajar el estrés, todo ese tipo de cosas. Bien, la medicina ayurvédica ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sí, así es. O sea que, digamos, por allí se resalta, digamos, algunas características propias de lo que es la terapia ayurvédica, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que hoy en día, aparte con todo este movimiento que hay de estrés, de que la gente anda tan rápido, creo que se le ha hecho hincapié a estas medicinas alternativas como beta para... como opción, llamémosle, para una posible curación más rápida, bueno, no sé si tan rápida, pero más natural. Darle tiempo al cuerpo a que reaccione con estos productos naturales sin estar... Claro, inmediatamente ingiriendo. Exacto, me duele la cabeza, boom, tomo algo rápido. Claro. Ser consciente, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Qué hice hoy que me duele la cabeza? ¿Qué comí que me hizo doler la cabeza? Bueno, no lo como más. No tomar el paracetamol, lo que se tome. Buscar la causa, digamos. Sí, ser un poquito más consciente de estas actividades, de la comida, del... ¿no? Perfecto. ¿Dónde vas a estar trabajando? ¿En qué lugar de la ciudad? ¿Tenés ha pensado eso? Sí, estoy trabajando en calle San Martín, en un instituto que se llama Alquimia, que es San Martín 1772, no sé si puedo pasar el teléfono, el teléfono es 422-8445, y bueno, ahí me encuentran, pueden contactarme ahí. Sí, quiero recalcar también algo, si es posible, que uno de los pilares más importantes para la Ayurveda son no solamente las actividades, sino la dieta diaria de las personas, y que generalmente en esos dos pilares se encuentran las fallitas que llevó a la persona al estado de dolor o de... bueno, de dolor o de incomodidad que se encuentra, llamémosle. Entonces, se intenta corregir esas actividades o esa dieta y si el organismo no produce un resultado positivo, ahí sí se pasa a las terapias y a las hierbas. Pero en principio es una educación, es educar a las personas a vivir sanamente, a comer sanamente, de acuerdo a su biotipo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por venir. Gracias por estar. Estuvo con nosotros Guillermina Minicuzzi, ella es terapista ayurvédica, compartiendo un poco acerca de este tema, que es el Ayurveda, y fundamentalmente contándonos que va a estar instalada en la ciudad de Paraná, en calle San Martín 1772, nos dejó su teléfono el 422-8445, para que usted si tiene alguna duda o quiere saber un poquito más, la consulte. Nos vamos a la primera pausa, ya volvemos.